Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el niño se mueve como ninguna Esa nena un día va a apartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Si no para de agitar se acabaran las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar que no vuelva la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar que no vuelva la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el niño se mueve como ninguna Esa nena un día va a apartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Si no para de agitar se acabaran las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar que no vuelva la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar que no vuelva la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su peneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su peneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su peneo si le dan otra aceituna